Vamos a recibir a continuación al ex ministro de la presidencia, estamos hablando del doctor Jerge Custidiano, es un placer recibirlo, muchas gracias en primera instancia por conversar con Radio Éxito Bolivia, por hacernos un tiempo dentro de su apretada agenda, entendemos de sus compromisos, pero bueno, el país necesita, ¿no es cierto?, conocer también respuestas a las preguntas que le iremos planteando. Naira Miranda lo saluda, el país al pendiente, diez con veinticuatro, bienvenido a Radio Éxito. De inicio, pues, quiero consultarle cómo asumió usted la determinación de la presidente Yanine Áñez, prácticamente, pues, en las redes sociales se ha dado mucho de qué hablar, decían que lo habían destituido tras estas denuncias por presunta injerencia, se ha dado bastante controversia, ¿cómo se encuentra usted?, ¿cuál es su posición?, ¿qué le dice al país? Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, en segundo lugar, debo indicar que personalmente me encuentro muy tranquilo, desde un primer momento que asumimos el ministerio de la presidencia, dijimos que los caminos de Dios son insondables y a veces no los entendemos, pero simplemente los tenemos que caminar. Fue así que caminamos prácticamente, increíblemente, veintiún días en el ministerio de la presidencia, que ya se está transformando en un número prácticamente simbólico, ¿no es cierto?, veintiuno de febrero, veintiún días de paro, veintiún días en el ministerio, increíblemente, al parecer este es un número ya cabalístico para nosotros. Bueno, lamentablemente, debo decir en honor a la verdad, que fue extraña la decisión de la señora presidenta, ¿no?, no me cuesta decirlo ni reconocerlo, ¿por qué razón?, porque nosotros teníamos, aceptamos una invitación de ella, ella nos invitó a formar parte del gabinete, con la finalidad de poder lograr inicialmente algo que se veía que era muy difícil, que era el tema de la pacificación del país. Nosotros, particularmente, entendimos que parece ser que la presidente cree que ya el país se pacificó y que, por lo tanto, nuestra labor al cargo del ministerio de la presidencia se concluyó. No creo, honestamente le digo, no creo que esas dos denuncias que había, que ni siquiera eran denuncias, ¿no?, eran reclamos en las redes sociales, porque no se aceptó ningún tipo de denuncia formal. Una de una presunta injerencia en un viceministro del ministerio de telecomunicaciones, que supuestamente yo había pedido su renuncia porque lo que quería era una masacre blanca. Y la otra, una presunta injerencia en el ámbito judicial, aquí en Santa Cruz, en la que yo habría favorecido a algunos exclientes míos. Yo digo que esas no pudieron ser las razones de la decisión, en primer lugar porque era la palabra de un viceministro contra la palabra de dos ministros. La palabra de la ministra de comunicaciones y en ese entonces todavía la palabra del ministro de la presidencia. Entonces yo creo que la presidente debe tener mayor valor, debe darle mayor valor a las palabras de su ministro que a las de los viceministros, ¿no es cierto? Eso en primer lugar, por eso no creo que esa hubiera sido la razón de la decisión. Y en segundo lugar, las otras denuncias o reclamos en las redes sociales sobre injerencia en la administración de justicia, yo creo que tampoco pueden ser la razón de la denuncia, ¿por qué? O del reemplazo, perdón. ¿Por qué? Porque si ello fuera así, yo estoy seguro que en los próximos cinco meses van a existir denuncias contra su ministro o contra los ministros cada semana, cada dos semanas, y por ello va a tener que andar cambiando de ministro. Yo creo que no es el procedimiento. Por esa razón yo creo que no obedeció al tema de la denuncia. Yo me quise comunicar el día de ayer con la señora presidente. Lamentablemente no me contestó el teléfono, no me recibió en presidencia. ¿Y por qué? Porque quería yo saber la razón. Y si era el tema de la pacificación, que ella ya entendía que el proceso de pacificación está concluido, entonces me hubiera gustado saberlo. Lamentablemente, como le digo, para mí fue una sorpresa. Una sorpresa ingrata, por cierto, ¿no? Porque creo que debió existir un mejor trato de parte de ella. Yo no creo que fui el único que pudo dar lugar al tema de la pacificación, pero sí contribuimos significativamente. Y esa pacificación fue la que logró que ella esté en el gobierno todavía en este momento. Por eso digo que fue un tanto ingrato, pero creo que si alguien tiene la satisfacción del deber cumplido en el gabinete, creo que una de ellas soy yo. Por eso le digo, me voy tranquilo. Me encuentro ya en la ciudad de Santa Cruz, desarrollando mis actividades cotidianas. Entonces, creo que esa es la situación de todo lo que ha pasado, más o menos. Bueno, es importante conocer punto por punto lo que ha ido ocurriendo de su voz, ex ministro, y en este caso consultarle entonces. Esta determinación que dice, no la entiendo por parte de la presidente Yanine Áñez. Según usted, ¿cómo deja parado también a su gabinete? ¿No es cierto el gabinete de Áñez? Porque también en las redes se hablaba ya de una crisis en gabinete, ¿no? No sé si el término sea el adecuado, pero ¿de alguna manera los deja mal parados a todos? A ver, yo creo que genera un clima de inseguridad, ¿no? Porque ella lo mínimo que debió hacer primero fue convocar a una reunión de gabinete. Debió poner en conocimiento de todos los ministros su decisión. Y esto creo que a todos los ministros lo deja en una situación de que en el momento menos pensado se despierta con algo en la cabeza y va a hacer una crisis de gabinete, como fue lo que sucedió ayer. Lo mínimo que debió hacer como presidente fue convocar al ministro que iba a repasar, ¿no es cierto? Lo mínimo. No lo digamos por consideración, digámoslo por respeto. Y entonces, obviamente, ¿cuál es el sentir? Me imagino, ¿cuál es el sentir del resto de los ministros? Es que en cualquier momento ella puede tomar la decisión en consulta, sin hablar con nadie, y sencillamente decidir y cambiar un ministro, sin que el ministro mismo se entere. Mire, usted, yo ayer estaba en una reunión con la central obrera boliviana, con los mineros prácticamente de todas las minas sindicalizadas, con los trabajadores sindicalizados de las minas, y tuve que terminar la reunión abruptamente, porque simplemente entraron, me comunicaron que habían posesionado al nuevo ministro, y yo lo único que les dije es, compañeros, van a disculpar que terminemos la reunión, pero en este momento ya yo no soy el ministro, yo soy el ex-ministro, y obviamente con quien ustedes tienen que debatir estos temas es con el ministro. Totalmente sorprendidos los compañeros de la central obrera, y además molestos, porque obviamente, imagínense que tenemos una reunión con el ministro, y que de repente a medio de la reunión el ministro ya no sea ministro, obviamente que eso demuestra, creo yo, que se genere una inestabilidad al interior de todos los ministros, lamentablemente. Usted mencionaba que la Presidenta Años considera que el país ya está pacificado, ¿qué faltaba por hacer al margen de este encuentro que usted tenía con el sector de los mineros? ¿Qué trabajo más restaba por hacer, o resta que se lo está dejando inconcluso? A ver, yo lo que digo es que la señora Presidente de repente ha considerado que ya el proceso de pacificación, por el cual nos invitó, porque nos invitó para formar parte del proceso de pacificación, ya estaba concluido, y obviamente que no está concluido. Se han firmado, se ha logrado un cuarto intermedio de las movilizaciones de todos los sectores sociales. Con ninguno de ellos se ha firmado un acuerdo definitivo. Todos son cuartos intermedios, porque en todos ellos existen requerimientos por parte de los distintos movimientos sociales, y que todavía, casi todos ellos están por cumplirse. Solo uno se ha cumplido, que era una de las condiciones iniciales para todos los acuerdos, que era abrogar el decreto supremo 4078, que era el que permitía que los militares puedan salir a las calles. Ese decreto supremo sí se abrogó, pero todo el tema siguiente como cero, el tema de la atención a los heridos en los enfrentamientos, el tema de la indemnización de los fallecidos en los enfrentamientos, el tema de la otorgación de salvoconductos para los dirigentes que estén solicitando asilo en otros países, el tema del tema del otorgar garantía, la promulgación de una ley de garantías, que se consensuó con todos los ministros cuando nos reunimos juntamente con la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. Todos esos aspectos no se han cumplido, todavía no se han cumplido. Por lo tanto, yo digo, no ha concluido el proceso de pacificación. El proceso de pacificación estaba todavía en curso. Probablemente la Presidente, como sintió que ya todo estaba normal, como vio que todo el mundo empezó a felicitarla porque había logrado la pacificación del país, dijo, bueno, ya entonces no es necesaria la presencia del ministro de la presidencia y lo reemplazó. Porque no encuentro, la verdad le digo, no encuentro otra explicación. Quiero consultarle también lo siguiente y comunicarle, por ejemplo, que ayer nosotros conversamos con el exviceministro de Políticas Comunicacionales, Danilo Romano. Él dijo que prácticamente, pues, el recuperar la democracia se está viendo empañado por ciertas determinaciones y lo señalaba directamente a usted por ver beneficios personales de alguna manera y decía que siempre lo más importante era beneficiar a Camacho. Eso es lo que nos dijo ayer en un contacto telefónico. Quiero consultarle, ¿qué le parecen este tipo de declaraciones? El señor Danilo Romano, yo lo considero una persona sin ningún tipo de moral. Yo lo considero una persona sin ningún tipo de coraje, una persona sin ningún tipo de personalidad. Fíjese usted que en su carta de renuncia, él dice que renuncia por una exigencia mía a través de la señora ministra de Comunicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir que yo nunca hablé con él? Yo nunca hablé con él. Yo nunca le pedí nada. Imagínese, ¿usted cree que yo teniendo el ministerio más grande del gabinete, como es el ministerio de la presidencia, voy a irme a un viceministerio a pedir que los espacios de poder estén, que sean en beneficio mío de los ministerios de quien sea? Es pues absurdo, ¿no es cierto? Yo a ese señor no lo conozco, nunca he hablado. Es más, no sabía qué cargo utilizar, no sabía si existía o no. Cuando yo me comuniqué con la ministra de Comunicaciones y le dije por qué este señor me está involucrando, ella me dijo, no lo sé. Solo que a este señor, yo por hacerlo bien, le dije que había una serie de irregularidades en su contratación, que había una serie de aspectos que él no nos había mencionado con su vinculación al movimiento, al socialismo. Y por eso, me dijo la ministra, por eso fue que yo le dije que para no quedar mal con él era preferible que él renuncie. Pero imagínese que lo haga de esa manera, atribuyendo a mí inexplicablemente. Yo nunca le he pedido una sola situación. A este señor no le he pedido absolutamente nada, por lo que considero que este señor ha faltado a la verdad, ha mentido, es una persona sin honor, es una persona que no tiene la menor consideración de absolutamente nada, y por lo tanto, yo considero que este señor no ha tenido la suficiente personalidad como para venir y conversar conmigo y decirme a mí personalmente, pues yo no lo conozco al señor. Entonces, menos aún lo quiero conocer ahora, ¿no es cierto? ¿La intención era dejarlo mal parado, desprestigiarlo? Sin lugar a dudas. Yo creo que sí, y no era a mí. Quiero que se entienda claramente, no es a mí, sino que es, en realidad, a el movimiento cívico ciudadano que está impulsado, lideralizado por Luis Fernando Camacho, porque en realidad a él estaban dirigidos los raros. Porque fíjense ustedes qué refleja varios periódicos, varios medios de comunicación hoy día. Se alejó, dice, al hombre fuerte de Camacho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad el golpe era a Luis Fernando Camacho. A ver, en medio de todo lo que usted menciona, yo encuentro una respuesta que podría conectar perfectamente con sus declaraciones. Se estaba manifestando también en las redes sociales que de pronto Yanine Áñez podría postularse por los demócratas. Camacho quiere también, pues, estar en las elecciones de 2020, ¿no es cierto? ¿Todo esto estaría conllevando a esta suerte de pronto de determinaciones que uno no encuentra explicación de la noche a la mañana? ¿Por qué hay otros intereses, doctor? A ver, yo creo, y esta es una apreciación bastante personal, ¿no? Y que ha surgido precisamente en el tratar de buscar una explicación a la decisión de la señora Yanine Áñez. Yo creo que tal vez, y ha sido prácticamente a raíz de un comentario que hicimos nosotros en un programa de televisión, porque me preguntaron si la señora Yanine Áñez se podía postular. Y nosotros hicimos un razonamiento en ese momento y dijimos, a ver, si Evo Morales pudo postularse a la presidencia siendo presidente sin renunciar 90 días antes, bajo el argumento de que se trata de una autoridad electa, ella, al ser una autoridad electa, por lo tanto, también puede postular para ser presidente. Parece que eso endulzó sus oídos. Yo creo, ¿no? Yo creo que eso ha endulzado sus oídos y ahora, tal vez ella, con el movimiento o el Partido Demócrata, cree que el 8% que lograron en las elecciones, ahora porque son gestión de gobierno van a subir al 25% o al 30% o al 40%. Yo creo que esa es una visión muy obtusa de la realidad y de la política del país que lamentablemente, pues, hacen ver que sus oídos se endulzaron con alguna posibilidad de ser candidata, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que ella no generó ningún mérito para llegar a la presidencia, solamente haber sido senadora, ¿no? en el proceso de pacificación fue un equipo de ministros que trabajaron en ese sentido, por lo tanto, creo que si ese es el afán de la señora presidente, creo que se está equivocando. Quiero consultarle, antes de cerrar este contacto, ¿cuál es su percepción? ¿Qué le puede decir al país luego de estas denuncias de supuesta injerencia por parte suya en el caso de violación grupal denominado la manada? Es lo que estaba sonando mucho, precisamente Jessica Echeverría, abogada de la víctima de violación, rechazaba el cambio de la fiscal Nancy Carrasco que se encargaba del caso de violación grupal denominado la manada, denunciando que fue por injerencia suya quien habría sido abogado de los acusados, pues precisamente, ¿qué pasa en este tema? ¿Qué nos dice? A ver, a ver, nosotros cuando en septiembre no teníamos el menor cálculo político de llegar a ser parte del gobierno y mucho menos ministro de la presidencia, nosotros presentamos en el mes de septiembre una recusación en contra de la fiscal Nancy Carrasco. ¿Por qué la presentamos? Porque en el mes de septiembre hubo la resolución de una sala penal que anuló la sentencia que había absuelto a uno de los menores y la señora Nancy Carrasco que no debería merecer ser fiscal siquiera entró en lágrimas y llanto y abrazaba efusivamente al padre de la víctima de la presunta víctima sigo diciendo porque para mí no hubo violación en ese caso y resulta que lo abrazaba y lloraba juntamente con él porque decía que era un gran mérito un gran mérito el el haber obtenido ese resultado de la apelación por esa razón por esa razón fue que nosotros decidimos plantear una recusación en contra de la fiscal y esa recusación es la que se ha resuelto prácticamente antes de toda esta situación y resulta que ahora yo soy el artífice de eso o sea se va a cambiar un ministro porque alguien dice que le parece que pasó algo yo estoy seguro si esa es la decisión para cambiar ministro entonces dentro de poco se van a cambiar ministro cada semana más o menos bien nosotros vamos a cerrar este contacto con su mensaje para el país que le dice a toda pues la audiencia de Radio Exito Bolivia seguramente muchas personas están escuchando esta entrevista y de aquí en adelante que le espera el país nos quedamos nosotros muy preocupados por lo que ha manifestado que un acuerdo absoluto con los diferentes sectores sociales que estuvieron pues en convulsión y todo lo que conocemos en el país no se lo ha firmado hasta el momento que le espera Bolivia de aquí en adelante que mensaje nos deja doctor a ver yo le puedo decir al país lo mismo que le dije ayer a la central obrera boliviana y lo mismo que le dije a a los compañeros mineros porque ellos manifestaron su malestar con la decisión de la señora presidente yo le dije que no que lo que tenemos que seguir nosotros no buscamos la pacificación del país simplemente para darle gobernabilidad a la presidente Yanine Morales nosotros buscamos la pacificación del país para evitar que más vidas humanas se pierdan para evitar que más bolivianos sean heridos en enfrentamiento por eso buscamos la pacificación y yo los convoqué y les exhorté a que sigan trabajando con el nuevo ministro de la presidencia para que logren consolidar el proceso de pacificación del país en ese sentido yo lo que le puedo decir al país es que ese proceso no ha terminado que hay que continuarlo extremando todos los esfuerzos creo que tenemos que lograr una existencia pacífica entre todos los bolivianos que tenemos que llegar a un proceso electoral donde se recupere la democracia definitivamente hubo una ruptura a la democracia en el momento que se vulneró el voto del ciudadano y tenemos que recuperarla definitivamente mediante un nuevo proceso eleccionario que debe ser un nuevo proceso eleccionario transparente y en este nuevo proceso eleccionario perdón que lo interrumpa Jerge Custidiano apoya totalmente a Luis Fernando Camacho a ver eso fue algo que nunca lo negamos nunca negamos nuestra participación el que la invitación que hizo la señora Yanine Áñez a formar parte del gabinete fue porque formábamos parte del movimiento cívico y estábamos identificados claramente con Luis Fernando Camacho yo no puedo dejar o no puedo ocultar esa participación al lado de él y yo voy a seguir apoyándolo a él porque creemos que este es un proyecto país distinto y creo que tenemos que tratar de cambiar el país que nos dejaron un país fraccionado un país dividido un país herido entonces creo que tenemos que lograr ese cambio para nosotros ha sido muy importante conversar con usted ha sido muy amplio en las respuestas también gracias por este tiempo con radio el cito doctor hasta más adelante muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes muchas gracias muy amable que tenga una excelente jornada bueno es importante entonces escuchar también aparte y contraparte nos dejó bastante sorprendidos no es cierto con sus declaraciones dijo en algún momento que la posibilidad de ser candidata en cuanto escuchó esa posibilidad la presidente Yanine Áñez de poder ser candidata en las elecciones de 2020 prácticamente se le endulzaron los oídos y eso hizo que cambie de perspectiva es lo que nos ha comentado también dijo que en ningún momento se le había anticipado esta determinación de hacerlo a un lado del gabinete de hacerlo a un lado del ministerio de la presidencia y dijo me tomó por sorpresa esta decisión de hecho yo estaba conversando con los hermanos mineros y que lamentablemente hasta el momento no se ha firmado pues un acuerdo total ¿no es cierto? con los diferentes sectores que estuvieron movilizados en las pasadas jornadas en el país como ustedes ya lo conocen fueron las declaraciones de Jerge Justiniano en contacto con Radio Éxito Bolivia pueden compartir cada una de las declaraciones que las tenemos precisamente en nuestra cuenta en Facebook Jerge Justiniano en contacto con Radio Éxito Bolivia dijo me parece extraña la decisión de Yanine Áñez y ella cree que ya el país se pacificó ella no me contestó el teléfono para saber el porqué de su decisión y para mí fue una sorpresa parte de lo que nos comentó permítanos una pausa ya retornamos cuarto poder en todo atrás yo र lo que en T mejor más pero